... Con dos a bordo, con dos retirados, hay una bola, dos strike, línea, finalmente dejita hacia el bloque central, Green la está atacando allá, no puede evitar, anotas a la tarde de segunda, están tomando el comando con sencillo impulsador de Adonis. Bueno y un batazo que se lleva toda la radio de la tercera base, está impulsando en carrera de tercera a Lidi, está impulsando ahora hasta la tercera base y va a seguir para entrar con Jorge Vázquez, y en doble el batazo por parte de Junete y Betancur, México, toma el comando. Este año hasta un papa estaba celebrando por el lanzador, reacciona muy bien el disparo a segundo al campo corto, León a primera, por la vía, en la última esperanza ofensiva el primer envío, un batazo hacia el bloque de la derecha profundo, la está atacando allá Lidi, mete el guante finalmente el jardinero central, Green, para ponerle un toque de emoción, de espectacularidad a este partido, ha caído el telón, con una victoria con marcador final, de seis carreras por cuatro, para el equipo de México, y qué manera... Chau!